Bueno mi gente, ya llegamos a Anapo, se ve mucho más grande de lo que nosotros habíamos imaginado. Buenas tardes. Me iba a colocar el vehículo ahí para llenar los alimentos para la admisión de la academia, por favor. Gracias. Saludos, uno. Saludos, dos. Es que no me van a dejar entrar porque ando en short, traje un par de pantalón con mucha suerte, porque si no, hubiera agarrado esto de julio aquí. Necesitamos andar. Yes, de los pantalones. Me salvó, me salvó. Estamos con el Profe y Ado, los tres. Y si viene Gazú, vamos a participar en esta aventura hoy, aquí como la policía. Aquí estamos con Don Joaquín, el Polituber. Aquí les espera conocer todo el proceso policial, la jerga policial, la doctrina policial, como nos referimos nosotros a ciertas cosas, por ejemplo, cualquier cosa normal va a la pulfería, nosotros como policía vamos a la trucha. Comemos una semita, nosotros comemos una mamara. Mámara. Sí. Y usted va a decir en la trucha allá. Vamos a ir a comprar una mamara una mamara. Exactamente, eso. Excelente. Y otras cositas más, hacer ejercicio, a conocer cuáles son los rangos policiales, por ejemplo, yo soy clase 1, a qué van a ascender ustedes. Aquí normalmente para cumplir el entrenamiento, cuántos meses o años son? En la escala básica, que es un año, once meses. Y en la escala de oficiales, que son en la Academia de Administración de Policía, tenemos diferentes cursos, por ejemplo, tenemos el curso de oficial regular que le llamamos nosotros, son cuatro años. El requisito mínimo en educación es secundaria concreta. Sí. Y tenemos el curso de CEPOS, de oficiales de los servicios, que dura un año. Julio que está grabando, quiere ser policía algún día. Vamos a ver si él mira lo que es el entrenamiento y no se asusta mucho. Tenemos que ponernos firme porque viene la bandera. Exacto. Recuerde que es un símbolo mayor, entonces debemos de guardarle respeto y todo. Vista siempre hacia la bandera. Vamos a iniciar. Vamos a la bienvenida. Bueno, tenemos maletas con nosotros, que vamos a quedar tres días aquí. Ay, qué maldesa. Traje demasiadas cosas. Bueno, llegamos a la Academia Nacional de Policía, aquí en la ciudad de La Paz, Honduras. Siempre que ingresan los aspirantes, que hace todo este proceso, este proceso de inscripción. Ellas también llegaron así. Correcto, ellas llegaron así. Venieron bien nerviosos con nosotros. Sí, también, ¿verdad? No, ya poníamos porque sabían que venían a quedarse más tiempo. Sí. Vamos a ver, aquí está el compromiso. Solo eso. Firmado, aquí estamos. Ahora nos acompañan a recursos. Esa es cosa seria lo que estamos haciendo hoy. Eso es un video de otro nivel. Sí. Ok, van a registrar las maletas. No, no traigo nada malo, creo que no. Nada ilegal. No puedo comida. Ya me van a decomisar cosas. Todo esto no se puede traer. Ya me están decomisando ya cosas. Yo pensé que escondí bien la comida, pero no. Anda buque. 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 Y eso es prohibido. Bueno, nos dimos cuenta que no puede traer comida aquí. Se dice buque, no se puede traer buque. Ahora está revisando la maleta de Ado. A ver cuánta comida trajo Ado, vamos a ver. No, no trae comida. Sí, porque solo yo traje comida. No creo que Ado no trajo comida. Ahí está. Profe, trajo rosquillas de tela. Todo lo que tenga que ver con comida. Prohibidísimo aquí. Profe, trajo pan de coco. ¿Cómo me la va de tomar la cara? Está regañando ya. Vamos a salir a comer ahorita. Vamos a ver qué come la policía. Siempre quería saber. Vamos a ver si dejan comer dos platos. Chusto, Shin Fujiyama. Es lo que estábamos hablando de Panamá. Sí, de lejos viene, verdad. Y él ya tiene 13 años. Y es de la capital. Ya va. Terminal ya. Gracias por todo. Chusto. Ahora si yo llego más tarde de una hora, él la va. En el caso de Gazoo que va a llegar tres horas tarde. A ver qué castigo le van a dar. En el caso de Gazoo porque es el ingreso. Primera vez. Ya. Pero él no conoce todavía. Ya, ya, ya. Una vez conociendo todo el manual, todo el reglamento policial. Ahí sí. No tiene excusa. Exacto. Ahora sí tiene una media excusa. Tiene tres años el campus aquí. Algo nuevo, se ve que todo es nuevo. Y antes estaba en Támara, otro lugar. Sí, la Academia Nacional de Policía estaba en Támara. Aquí era el Instituto Técnico Policial. Todos los policías de la escala básica. Sí, sí. Y ahora es la Academia Nacional de Policía y el ITP está en Comayagua. Mandan gas, se dice. Sí, exacto. No, no imagina otro. Pucha, cómo está molestando al otro. No, pucha, cómo le manda gas. ¿Entienden? Es una jerga policial siempre. Hay mucha jerga policial. Ya llevan como diez. Mucho, mucho. ¿De cuál se acuerda? Dobletear. Que es más antiguo que usted. Sí. Lo está charreando. Usted no lo puede charrear a él. Yo no puedo charrear a él. Porque él es más antiguo que usted. Ajá, charrear. Usted puede charrear al profesor. ¿Qué cosa va, profe? Ven acá, dígale. Atrás de nosotros están los aspirantes de la Academia de la Policía. Los nuevos, no solo somos nosotros los nuevos. Son reclutas. ¿Será que tenemos que correr con ellos? Se ven muy jóvenes, muy rápidos. A partir de la fecha, cuando van a dirigir a ellos, no les van a dirigir Pinto ni Rodríguez. Ellos van a dirigir a mi clase 1. ¿Cuál es la diferencia? El ascenso de ellos. Por ejemplo, ¿quién es clase 2? Entonces es más antiguo que todos ellos. ¿El año? A la D, D. Canadete, Mores. Perfecto. Está nervioso. Es un poquito. Poquiño. Poquiño. Él es Tim Fujiyama, Adoblox y el profe Mendel. Ellos van a ser sus encargados de escuadra. Ustedes tienen que estar con ellos. Más que todo conmigo, pero con ellos también. Sí, también. Ahorita les voy a pedir que se cadreen ahí a la cola. Para el pan. Ok. Ya llegó el momento, ya somos aspirantes. ¿Sí? Sí. Usted va a ir con la escuadra de juclaje no pinto. Y se lo va a ir a buscar a él ahorita. ¿Ahorita? Juclaje no pinto, le mandaron a la escuadra. Ay, ya me está llamando de otro lado. Dios mío, ya nos están separando ya. ¿En qué me metí? Estoy nervioso, pero vamos a intentar hacer policía por el día. Ellos caminan rápido, tenemos que caminar como ellos. No tenían ni una idea de que aquí existía esta institución. Todo eso de entrenamiento es exagerado. Vamos a ver mi encargado, tome el control ahí. Ustedes van a hacer la prueba física de la corrida con la maleta. Para ver si tienen el coraje necesario para estar en la Academia Nacional de Policía. Nos van a cargar aquí arriba porque van a correr con él. Sí, yo lo compro, te lo compro. No, si nos vamos a dar termocerno ahí. ¿Así? ¿Ahí? Sí, así. Tengo de comer dos plazos de comida y estamos en problema. Doble T, mala idea, mucha comida, seis tortillas acabo de comer, dos platos de frijoles, tres huevos, me arrepiento ya. ¿Sí que traen esa maleta, sí? Ropa y nada de comida. Ya me decomisaron toda la comida ya. ¿Comida? ¿Qué es eso? ¿Cómo es ese en la policía? Ya me decomisaron todo en el buque. Corra, no puede. Corra, corre. Corriendo, corriendo. Corra, corra. Bienvenido, bienvenido a la Academia. Corriendo, corriendo. ¿Está cansado ya? ¿Ya no puede? No se mueve, ¿Ah? Corra, corra, corra. Corriendo, corriendo. No voy a bajar la caleta, no la voy a bajar. Corra, corra, corra. Corra, corra, corra. Demuestre que tiene coraje. Correto, corriendo, corriendo. Corre, corra. Coraje, corra. Demuestre que puede estar en la Academia Nacional de Policía. Corre, corra. Acá es tu compañero. Corra, corra, corra. Corriendo, corriendo, corriendo. Exíjase, exíjase. Exíjase. Coraje, coraje. Oh, no lo baje, no lo baje. Si siente que se mueve, no se muera. Corra, corra, corra. Demuestre que usted quiere ser un policía. Corra, corra, corra. ¿Por qué se queda? Ya no puede. Demuestre que quiere estar aquí. Corra, corra, corra. No pienses en otra cosa más. ¿Por qué la baja? Corra, por qué la baja. Ya no va, ya no va. Ya no puede. Si, va de baja. Ahorita lo mismo. Baja la guardia. Ya se mueve. A priori, a priori. Ya se mueve. A priori, a priori. A priori, a priori. Se llegue. Llega a la meta que mata a poco. Bájela, bájela. Bájela, chiste. Oh. Bien. Estoy vivo todavía. Llega. 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 No puedo creer que ya vamos. Apenas vamos comenzando. Ya estoy muerto ya. Es cosa seria eso de ser policía. Los frijoles. Aquí me están saliendo los frijoles. Ellos como nada lo corrieron. Míralo, tranquilo. Tranquilo. Llega la maleta. Llega la maleta. Llega la sigla. Llega la para arriba. Ahí, arriba. Llega la. Llega la cabeza. No la baje. Coraje, juegue. Súbala. Súbala. Llega la maleta. ¿Qué quiere ir, profe? No murió Bado ya. No murió Bado. Báila todo. Báila todo. Barra, barra, barra maleta. Quería pedir un plato más de comida, pero ya no. Ya no, ya me arrepiento. Dejé votado a mi compañero Bado. Eso está muy malo. Tiene que apoyarlo, tiene que darle motivación. Sí señor. Cometí un error. Nunca dejar a los compañeros atrás. Excelente. Ado, ¿dónde está Ado? Aquí solo. Esto es lo que tengo que bajar de peso. Unas 30 libras. Mayor exigencia para ustedes. Sí, claro. Solo. Alguien ayer en las redes sociales. Dice usted de los que está más preparados físicamente. Para este reto. Pero en efecto, en esta oportunidad Kim llegó primero que mí. Mi respeto Kim. Gracias. No fue fácil. Mira las botas de la profe. Botas de vaquero. También las dio el papá. Ahora vamos a hacer las respectivas escuadras. Y van a saber quiénes son sus encargados. Cuando yo diga firmes. Significa que usted se va a parar. Normal, así. Van a optar en esta posición. Van a quedar viendo hacia el frente. Y nada de moverse. Firmes todos. Cuando yo diga su nombre, usted va a decir. Firme en mi clase de Usuazo. Adonai. Firme en mi clase de Usuazo. Sin. Firme en mi clase de Usuazo. Méndez. Firme en mi clase de Usuazo. Recojan la maneta ustedes tres. Ustedes vayan a sus respectivas escuadras. Como les había dicho. Vamos a ir a buscar mi grupo. Las piernas ya están temblando. Atención a los encargados de escuadra. Van a llevar a la gente. A corregirse trinchera y tenis. Para que ustedes. Les van a llevar a la barbería. Que se corten el pelo cada uno de los aspirantes. Estaban bien formados. Desde el año. Salir. Que rico. Estoy quemado hacia la pierna. Todavía está temblando. Todavía no. Levanta esto, Julio. Levanta esto. Levanta esto. Levanta esto. Levanta esto. Levanta. Yo tengo fenshin. Y sé que probablemente lo hubieras hecho. No nos dijeron nada de que íbamos a hacer. Todo ha sido una sorpresa. Será que van a cortar el pelo de verdad. A la izquierda, a la derecha. Es mucha perra. Eso sería demasiado extremo. Sería eso. No creo. ¿Ustedes también hicieron esto? Correcto. Nosotros hacemos todo este proceso. La disciplina. Sí. La jerarquía policial. Tiene que ir siempre. Recuerde que la disciplina es la parte fundamental. Le recomienda a usted a cualquier persona. Que se venga a la Academia Nacional de Policía. Esto es para la gente que de verdad quiere ser policía. Porque alguien que viene medio tibio. No aguanta. Es muy intenso esto. Exacto. Dice que de 400 que vienen. ¿Cuántos se gradúan? A veces 150, 200. Depende. Y los otros rinden. Los otros piden la baja voluntaria. Como recuerden que el servicio policial es un servicio voluntario. Tiene que nacer en el corazón. Un aproximado 25% de las personas que vienen a hacer esta prueba. Pasan. Los demás rinden. Yo estoy a punto de rendir. Pero vamos a seguir hoy. Hoy si vamos a dormir muy bien. 10 horas vamos a dormir. No me preparé suficiente para esto. Esto es extremo. Esta va a ser su cama. Esta de arriba va a ser su cama. Esta de arriba va a ser su cama. Bueno ya me dieron mi cama. Aquí arriba. Vamos a... Uy sube. Bien fuerte. Este es el colchón. Muy fuerte. En este caso aquí en la academia. Como que todos nos enseñan a... Armar la cama. Se ocupan dos sábanas. Para el momento de dormir. Nosotros desarmamos la cama. Cada día. Todos los días. En la noche nosotros vemos esto. El de arriba se apoya con el de abajo. Tiene que haber compañerismo. Y luego se coloca dentro de un botán. La cueva de inspección. Creamos uno y otro. Una talla que no ocupa ni para bañarse. Para nada. Simplemente se ocupa para hacer la inspección. Para que siempre esté limpia. Se coloca al otro lado. El día siguiente en la mañana. Nos ocupamos acá un gancho. Para limpiar la cámara. Para que quede bien estirada. Policidad tiene que ser ordenado. De igual forma. Acá todo se hace con tiempo. Acá todo se hace. Acá lo que más ocupa es la fibra. Espere hasta. Es que no puede haber transmitido. Vamos a quitar los celulares. Es el primer castigo. Cuando... Cuando un cadete generalmente plancha. Como usted lo acaba en estos momentos. Se le manda la física. Usted como yo le digo. Posición de pechada moda. Este es el que tiene que colocar. Una posición de pechada. ¿Tiene? Como que tiene. Es un castigo acá. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Por el profe nos quitaron el celular. Tenemos 60 segundos para hacer. Lo que hicieron ellos ahorita. ¿Qué hicieron? Armaron la cobija. Doblaron las toallas. Pusieron las cositas aquí. Los ganchos. Los ganchos. Dos sábanas. Sin ya le enseñaron. Como tiene que ordenar su cama. Como tiene que hacer el basaje. ¿En cuánto tiempo lo va a hacer usted? Me van a dar un minuto. Pero no sé si voy a poder. Como aquí en la policía nacional. Todos tenemos que decir. Si podemos. Entonces. ¿Va a poder usted hacerlo en un minuto? Si podemos. ¿Usted mete? Si me he cargado. Había un momento que. Casi pensaba en rendir. Vamos a seguir. Excelente. ¿Para usted qué significa ser un policía? Este. Abnegación. Disciplina. Bienvenidos a su dormitorio entonces. Gracias. Ya vamos a dormir. Ya hasta mañana. Creo que. Podemos descansar. No. No vamos a dormir todavía. ¿Cómo? No. Pero. En estos momentos vamos a pasar a la barbería. Porque es un proceso. No termina. No, no, no. ¿Qué horas tiene? A las 8 y 40 pm. Está temprano todavía. ¿A qué hora se vieron ustedes normalmente? A las 9. Bueno. El policía cuando está en proceso de formación. El tiempo es oro. Solo eso le puedo decir. Sigue la aventura. Se ve que te roba aquí. Por la maleta. Si uno está corriendo con esa maleta. Te raspa todo aquí. Pesaba como unos 30 o 40 libras. ¿Nombre? Shin Fujiyama. Aspirante policía por un día. A discreción. Descanso. La cama es un sitio sagrado. La cama es tan sagrada que yo no me puedo sentar. Eso no está permitido. Se castiga. No puedo colocar un zapato. No puedo colocar objetos. Nada. La cama se descorrige. Ahí si usted se puede acostar. Si no puede sentarse. ¿Dónde se siente? Tiene que estar parado. Parado. Sí, encargado Funes. Sí, mi encargado Funes. Sí, mi encargado Funes. ¿Nombre? Shin Fujiyama. Aspirante. Policía por un día. A discreción. Descanso. ¿Estamos claros? Sí. Así que. Sí, mi encargado Funes. Está preocupada Erika. Por mí. Por usted, por Julio, por mí. ¿Alguna vez a usted le habían enseñado a arreglar su cama? Tenemos un problema. Porque yo soy el japonés más desordenado en la historia de Japón. ¿Por qué? Ella sabe como soy. ¿Y aquí? ¿Qué va a hacer? Aquí voy a hacer diferente. A discreción. Descanso. Eso. Está aprendiendo todo Julio que a ella le va a tocar. Al momento para arreglar sus zapatos, lo primero que va, van sus botas. Que es la que usa con su fatiga. Luego van sus botines, que es la que usamos con uniforme que es de diario. Están también las zapatillas que van para cuando nosotros nos damos fin de semana, nos dan salida. Entonces nosotros vamos con zapatillas. Y luego están los tenis de deporte que son color blanco y las sandalias. Tiene su orden de... Tiene su orden de su zapato. Bueno, vamos a practicar cómo se arregla la cama. Saca la esquina. Sin desordenar mucho la sábana. Tírela ahí. Luego le doblé hasta en medio. Ya cuando la cama está así en la noche, es el único momento en que usted puede acostarse a la cama. ¿Qué es lo que está haciendo Sin? Estamos arreglando la cama. En la policía, cuando uno se va a cambiar, uno le dice me voy a cambiar, me voy a corregir. ¿Estamos corrigiendo la cama? Es correcto. Mucho trabajo solo para arreglar una cama. Esta es parte del reconocimiento como bienvenida, porque la policía nacional le dota de uniforme a nuestro policía. Pero cómo le va a quedar, miren. Más baleadas tengo que comer. Se van a ir a corregir. A corregirnos. A corregir. A mí se me queda, mira así. Muchas gracias a la policía nacional por ese regalo. Creo que soy de los únicos que han recibido un regalo como esto. Muchas gracias. Así lo vamos a comer mucha valida para que me quede todo. ¿Con su nombre? Con mi nombre, vamos a corregirnos. Mira mi gente, cómo me mira. ¿Me queda bien o muy socado mi gente? Policía Cholo. Me imagino grabando. No mira mi boxer porque esta camisa está muy largo. Uniformado completo, así como una policía. Listo mi gente, vamos a entrenar. Como un policía por el día. Está prohibido. Ya planchó. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Dos. Abajo. Arriba. Atresión, descalzo. ¿Qué pasó? Este... Hice un saludo cuando no era el tiempo correcto. No está autorizado. No fue autorizado el saludo. ¿Todavía no lo ha ganado? No lo he ganado todavía. El policía... El policía no se equivoca. La policía plancha. Mucha jerga. Necesito un cuaderno. Aquí cuando uno lo corrige, le da cierto tiempo. Si uno no llega, se le aplica la sanción. ¿En cuánto tiempo tiene que corregir? El que le dé el antiguo. Por ejemplo. Si le da un minuto para desarriglar la cama. Es un minuto. Si un minuto nada desarriglo. Tiene que pagar. Ya sea con pechadas. Ya sea con la física. Que le meta el antiguo que le está mandando. En este caso. Si usted hace una sanción. Se le puede estar cobrando con pechadas. Por ejemplo. A Donay acaba de planchar. Ahorita se le está cobrando con pechadas a Donay. Abajo. Ya sabe. Vamos a la barbería entonces. Nueve. Para que estés al otro lado. Ocho. Siete. Seis. Corra, corre, corre. Corra, corre, corre. Tres. ¿Dónde? Vamos atrás. Ahí se ven. Atención. Firmes. Atrás por aquí vas. Atención. Firmes. Peguen las manos. Serio. Serio. Descanso. Descanso. Bien nomás. Usted así tiene que ser. Vamos a ver ustedes. Atención. A discreción. Descanso. 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 Hay dicho que dice. La repetición. O te hace más sabio. O más necio. Usted me hacía el mente. Buenas noches mi clase 2 Suazo. Permiso para hablarle. Buenas noches mi clase 2 Suazo. Permiso para hablarle. Vamos con cinco. Buenas noches mi clase 2 Suazo. Permiso para hablarle. Buenas noches mi clase 2 Suazo. Permiso para hablarle. Ahí. Dos. Uno. Firmes. 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 Mexicana. Mar. Sí. Izquierda. Paso sin. Paso. Márquelo. 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 Atención. Atención. Siete. Seis. Cinco días. Cuatro. Siguiendo la mano. Tres. Posición. Ejército. Atención. Atención. A la vez. Ve. Americana del Este. Muere. Brazo. Pecho. Brazo. 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 400 personas entrenando ahí. Esto es cosa seria. Es muy intenso. Parece que voy a cortar el pelo. Un brazo. Siento el orgullo de pertenecer a la mejor academia del mundo. Uno. 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 Porque feliz. Porque feliz. Hoy me siento yo. Hoy me siento yo. Una buena acción. Hoy voy a cumplir. Hoy voy a cumplir. Hoy voy a cumplir. Mi promesa es ley. Mi promesa es ley. Mi promesa es ley. La cruz del sur. La cruz del sur. Guarde la distancia con el compañero que tiene. Todos. Atención. Firme. Ahora vamos a proceder a cortarle el pelo. Cuando yo llame los siguientes nombres van a contestar. Firme. Adoblock. Firme. Sin Fujiyama. Firme. Mi clase 2 suazo. Profesor Mendez. Firme. Mi clase 2 suazo. Los tres que mencioné. Pasen aquí al frente. Hay crecido. Justa el tiempo. Mejor perdón. Vamos a cortar el pelo. Para cuidar las medidas preventivas. Para el COVID-19. Solo van a pagar ustedes tres. Firmes. Americana vidente. A la barbería. Mal. Pasen. Brazo, brazo. Mal a la barbería. Brazo, sí, brazo. Ahora, sentarse cada uno en una silla. Adiós, pelo. Bueno, ya vamos a cortar el pelo como una policía aquí de Honduras. Vamos a ver cómo es el corte, vamos a ver. Bueno, yo no voy a sufrir mucho, la verdad. Pero bastante me está cortando. Más de lo que había pensado. Hablamos de aire acondicionado. Eso. Ya me chapearon, ya me dieron. Pelón, más pelón que hados. Mira. Somos gemelos ya. Parezco un monje de Kung Fu Shaolin. Raspado total la cabeza. Es la venganza por lo que hice a los niños en el video de un día de barbero. Ahí creció. Descanso. Te quedo, sí. Una fichada. Eso. Avance, avance. Sigue, sigue, sigue. Ahí creció. Más bien descanso. Ahí creció. Firme. Ahí pague solo. Ahí creció. Descanso. Para alinearse. Estira la mano. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Tiramos la mano. A bloc. Voy. Simen las fichadas en la bloc. Ok. Firme. A bloc. Firme. Ok. Más otra fichada. Fijada suazo tiene que ir. A bloc. Firme mi clase suazo. ¿Entendés? Firme mi clase 2 suazo. Sí. Firme mi clase 2 suazo. La sub. Firme mi clase 2 suazo. Ahorita les vamos a dar las respectivas pruebas físicas, los eventos de las terminales y el evento de una carrera. Crueves, media, vuelve. Americana, morre. Sí, uno, dos. ¡Uno, dos! Retumban los cañones las montañas. Retumban los cañones las montañas. Quien lucha por su patria nunca muere, quien lucha por su patria nunca muere. Cuando el sol amanece en el suelo, soy libre. Cada uno de ustedes va a hacer las pechadas que pueda en tan solo dos minutos. Usted hace 48 pechadas bien hechas, en dos minutos ha pasado con 80. Usted quiere bajar con 100, son 68 pechadas. Esta es una buena pechada, vieron. Viste al brete, cuerpo recto, uno baja y rompe la pechada. 48 pechadas para sacar 80 puntos. Para sacar un 100, tenemos que hacer 68 pechadas en dos minutos. No sé, se ve muy difícil. Ni ellos, ni yo creo que ni alguno de ellos no. Bueno, 48 es la meta. Esta cuarteta, firves, que caigan a la mar. Posición de pechadas, muevan. Tres, dos, uno, comenzar. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro. Venga, los salones. Venga, los salones, los más frescos. Venga, los salones. Venga, los salones. Dos, tres, dos. Tiempo más, comiendo. Cinco, cuatro, tres, tres, dos. Vamos, así. Una más, una más. Eso, una más, una más. Tiempo, tiempo. Vamos, firmes. Firmes. Sosenta y cinco. Firmes. Firmes, firmes. Pongen las manos, seguen los codos. Media. Buen. A esta altura. Ando. 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 Otra vez. Una buena prueba, señor. Seisenta y cinco. ¿Cuánto has bajado? 8 ¡Vamos! ¡Y nueve! ¡Ah! ¡Una más, una más, una más! ¡30! ¡Ah! ¡Ah! Firme, puño en las manos, listo al frente, pecho. Venga rápido, 10, 9, 8, 7, 6, quedarse aquí usted y usted. Cuántos tienen los que van a hacer ustedes, ¿ven? Los que están de este lado los van a tener a ellos, los van a sentar abajo, ahí, ahí, arriba. Cuéntanos ahí ustedes dos. ¡Uno! ¡Ah! Arriba. 2 Abajo Arriba 3 Cuéntame Ustedes 2 Ustedes 2 Sirven Ahora vengan a su Adoblock Venga Arriba Cuéntame Uy, se las tiene que notarlo Al que eres Adoblock Cuando te diga arriba, queda arriba Abajo Arriba 2 La levantada es a las 4 y media de la mañana y a las 4 y 45 de la dormacion En cuanto te diga como esta la modal? Aquí la moral Ustedes van a seguir Alta, muy alta Al servicios del pueblo Congex acerca de disciplina Apirantes ¿Cómo esta la modal? Alta, muy alta Al servicios de Dios y del pueblo Con honor, excelencia y disciplina ¿Cómo esta la modal? Alta, muy alta Al servicios del pueblo Con honor, disciplina Excelencia disciplina Profe Méndez ¿Cómo esta la modal? Alta, muy alta Al servicios de Dios y del pueblo Con honor,excelencia y disciplina mi encargado! Sin! Como esta la moral? Alta,muy alta! Al servir el pueblo y el dios! Servicio al pueblo! Vamos,otra vez sin! Como esta la moral? Alta,muy alta! Al servicio del dios y el pueblo! Con honor,excelencia y disciplina! Un aplauso! Atención hombre! Cuando me mande a la GIS! Una voz preventiva y ejecutiva! Cuando me mande a la GIS! Es el lado para donde van a girar! A la GIS! Me esta mandando a la izquierda! Y la voz ejecutiva a la izquierda! Ejecuta el ejercicio! Mire! A la izquierda! Un giro normal! A la izquierda! Americana! Muere! Si! Paso! 1,2! 1,2! 1,2! 1,2! Yo tenía un compañero! Yo tenía un compañero! Solo es! Solo es! Un trozo de metal! Esa que la alambrada solo es! Un trozo de metal! Falta un evento! El evento! De la corrida! El triángulo! Una carrera! Son dos vueltas y media! Para pasar con 100! Tiene que llegar antes de 13 minutos! Y saca 100! Partido! Corre! Vamos! 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 Ay! Está pesado! Mi segunda clase es que estaba corriendo con botas! Exagerado! Después hicimos abdominales! Ahora hicimos una corrida en total oscuridad! Bueno! Aquí estamos con el resto de la policía nacional! Aquí de Honduras! Corre! 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 Vamos! 20 metros! 20 metros! Pique! Tiene hambre! No! Tiene hambre! Uno no sabe donde termina esto! Solo esta viendo la montaña! Correcto! Como esta oscuro! Vos no sabes! Que perro! Vos no exististe! Que nadie lo sigue haciendo! Si hay perro! Si hay culebro! No sabíamos! Páguese una pechada! Porque dijo que perro! Y nosotros no utilizamos ese tipo de palabras! Ok! Una pechada! Vamos a ver! Nosotros no utilizamos malas palabras! Si! Listo! Uff! Pero ya! Entonces ahora Gazu con un videito de pechada! Los que realmente quieren estar aquí! Son los que van a pasar al siguiente año! Bueno mi gente! Yo creo que terminó la primera noche de la experiencia! Esperamos que no pase nada en la noche! Pero creo que muy temprano tenemos que levantarnos! Son las 11 y 42! Casi la media noche! Hemos estado entrenando casi 6 horas aquí! Con la policía nacional! Eso no es una broma! La gente que quiere unirse con la policía nacional! Que sea gente que de verdad quiere hacer esto! Porque esto si es intenso! Al máximo! Esto no es nada fácil! Yo que soy deportista! Ya estoy así! Ya las piernas y los brazos están teblando! Y esto es un día! Ellos entrenan 4 años en eso! De 400 personas que entran! Tal vez 100 salen bien! Los otros rinden! Ahora si entiendo por qué! Entonces los que aguantan eso! Un año o 4 años! Ya saben! El nivel de entrenamiento que llevan ellos! Mis respetos a todos que pasan ese examen de 4 años! Saludos y nos vemos mañana!